Según datos del Banco Mundial, en la actualidad, alrededor del 56% de la población mundial, 4.400 millones de habitantes, vive en ciudades. Por eso, indudablemente tenemos que tomar una decisión. Anunciar en las ciudades, o en otras palabras, gritar en cada ciudad, ¡Maranata! ¡Listo viene! Sin Rodeos presenta Anuncia en las Ciudades, por Unión Radio Guatemala. Queremos darte la bienvenida a una programación más de Sin Rodeos, el programa juvenil de Unión Radio Guatemala, con su temporada Anuncia en las Ciudades, por el Día Mundial de la Juventud Adventista. Nos vamos a preparar momento a momento, día con día. Se trata de que el Día Mundial de la Juventud sea un punto de partida, Javi. No sea el final, no sea... Sí, 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 vamos con eso. ¿Qué les parece? ¿Ya lo escucharon? Sí, momento de vivir la experiencia. Anuncia en las ciudades, hoy y siempre. Así que comparte este programa, quédate con nosotros, aprende lo que hoy queremos compartir, con base en el material de la División Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y nuevamente estamos aquí. Antes de iniciar con cada uno de los espacios que tenemos preparados para ti, quisiera que me acompañaras a tener una oración, comunión con Dios, que es lo que necesitamos. Oremos. Señor Jesús, nuevamente estamos aquí solicitando tu presencia en este lugar, en este momento, porque sin duda alguna tenemos dificultades y tenemos que enfrentar desafíos. Y a veces no tenemos esperanzas de futuro. No sabemos qué haremos mañana, no sabemos hacia dónde llegaremos en los próximos años. Y puede haber desesperanza en nuestra vida, Señor. Pero Tú nos puedes dar esa esperanza, la esperanza de un futuro mejor, de una patria celestial, de que todo esto pasajero que nos trae este mundo pueda acabar al fin. Ayúdanos, Señor, acompáñanos para poder obtener esa esperanza que solo Tú nos das. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estás disfrutando Anuncia en las Ciudades con Sin Rodeos por Unión Radio Guatemala. Hola amigos, les saluda Juan López. Soy el director de Unión Radio. Y como cada año nos unimos a la celebración del Día Mundial de la Juventud. Así que en este mes de marzo tenemos una programación especial para ustedes enfocada a la juventud. Estaremos compartiendo una serie de mensajes que nos invitan a anunciar el Evangelio de Jesús a las ciudades. De esta manera participamos este año en el Día Mundial de la Juventud como siempre lo hemos hecho en Unión Radio. Solo con esta ocasión, con mensajes especiales que les estaremos presentando durante esta semana a través de nuestro programa Sin Rodeos. Que el Señor les bendiga y sigan en la sintonía de Unión Radio y siguiendo nuestras redes sociales. En esta semana especial del Día Mundial de la Juventud te invito a que enfrentemos el miedo en nuestra ciudad. Un tema por el pastor Jeffrey Ferreira. Cuando Franklin D. Roosevelt asumió la presidencia de los Estados Unidos en marzo de 1933, el país se encontraba sumido en una profunda crisis económica. En medio de este panorama desolador, Roosevelt pronunció un discurso que resuena hasta hoy. Lo único que debemos temer es el miedo en sí mismo. Con estas palabras, Roosevelt destacó que el principal enemigo no era la situación económica adversa, sino el miedo en sí mismo y un monstruo que puede paralizarnos y robarnos la esperanza. El miedo en las ciudades es un fenómeno complejo que afecta a personas de todas las edades y puede estar relacionado con diversos factores. La percepción de la inseguridad debido al crimen y la violencia urbana, los problemas en el transporte público, la presión social y la mediática, y la desconfianza en las instituciones con solo pensar en alguno de estos elementos que contribuyen a este sentimiento de temor. Ante esta ola de miedo que prevalece en nuestras ciudades es crucial encontrar formas de superarlo. La Biblia, aunque no sea un manual de psicología, aborda de manera profunda el tema del miedo y ofrece una respuesta contundente. La fe. La fe en Dios se presenta como el antídoto divino para vencer todos nuestros miedos y encontrar la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. La historia de Harriet Tubman, conocida como la Moisés de su pueblo, ejemplifica cómo la fe en Dios puede capacitarnos para superar el miedo y realizar hazañas extraordinarias. Y esto a pesar de enfrentarnos quizá a la esclavitud, los peligros del viaje hacia la libertad. Pero esta mujer enfrentó todo esto y confió en la guía divina. Se convirtió en un faro de esperanza para cientos de esclavos fugitivos. Su valentía y determinación son un testimonio inspirador de cómo la fe puede transformar el miedo en coraje y acción. En conclusión, en medio de las adversidades y los desafíos que enfrentamos en nuestras ciudades, la fe en Dios emerge como un recurso invaluable para superar el miedo y encontrar la fuerza interior necesaria para perseverar. Al confiar en la guía divina y seguir adelante con valentía, podemos hacer frente a cualquier obstáculo y convertirnos en agentes de cambio positivo en nuestro entorno. Continúa con nosotros en esta semana especial del Día Mundial de la Juventud en Sin Rodeos. Desafío para hoy Desafío para hoy En épocas como la nuestra, el mundo está en constante cambio y lo que antes parecía ser normal, hoy ya no lo es. El secularismo y la posmodernidad son dos de los desafíos más grandes que enfrentan nuestra sociedad y como adventistas debemos saber que esto puede dificultar la tarea de llevar el mensaje del Evangelio a las personas. El secularismo se ha ido consolidando como el principio básico de la democracia y de los derechos humanos y esto ha llevado a una creciente separación entre la religión y el Estado, lo que ha dado lugar a un conflicto entre las creencias religiosas y la política. Por otro lado, la posmodernidad ha transformado la forma en la que entendemos la información y las grandes narrativas, lo que puede hacernos cuestionar algunas de las verdades bíblicas y también nuestra fe. Pero en estos tiempos en que nuestra fe es puesta a prueba, donde tenemos la oportunidad de llevar el Evangelio a aquellos que buscan sentido en un mundo incierto y cambiante. Como adventistas, tenemos una riqueza única en nuestra fe y estamos llamados a compartir esta de forma directa en las verdades bíblicas y llevar a las personas a Jesús. Para poder lograr esto, es importante que nos mantengamos firmes en nuestra fe y tengamos una comprensión sólida de las verdades bíblicas, de tal manera que cuando podamos responder y se nos presente la oportunidad de compartir nuestro testimonio, o también podamos conversar sobre temas de fe. Además, estoy convencida de que nuestra conducta y estilo de vida son un testimonio poderoso que atrae a las personas a Jesús. Es necesario que nuestros actos reflejen en que profesamos y que somos capaces de vivir nuestra fe de forma auténtica y genuina. Por último, es importante que estemos abiertos a explorar nuevas formas de compartir el mensaje. Esto, para que seamos capaces de llegar a una audiencia mucho más amplia. También llegar a los medios de comunicación puede ser una herramienta poderosa para acercarnos a aquellos que no conocen a Jesús. No importa cuán desafiante se presente el secularismo y la posmodernidad, existe una idea central de que debemos mantenernos motivados y enérgicos. Jesús vino a este mundo a traer la salvación, a rescatarnos de nuestras limitaciones y también de nuestros pecados. En estos tiempos difíciles encontremos en Él la fuerza y el valor para poder seguir adelante y llevar a otros a el Evangelio Eterno. Prepara tu corazón. Escucha el mensaje de hoy. Hola, hoy el tema es ¿Quién responderá? por Meuyi Pundu. El versículo Juan 15 a 13 Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. El 11 de septiembre del 2001 el mundo observó horrorizado mientras la tragedia se desarrollaba en la ciudad de Nueva Iberia. Aunque yo solo tenía seis años nos cuenta en Kenia en ese entonces recuerdo el grito que escuché desde la casa mientras jugaba afuera. Las imágenes en la pantalla de la televisión mostraban los torres derrumbándose mientras un grupo notable de individuos apresuraba hacia el caos. Los primeros en responder. Estas valientes almas a menudo pasan desapercibidas y muestran un profundo amor que desafía el peligro y la adversidad. En momentos de peligro en un instinto natural para la mayoría buscar la ayuda es necesario alejarse del camino del daño. Sin embargo en medio de la catástrofe hay quienes se aventuran valientemente hacia el epicentro de la crisis no en busca de la fama o reconocimiento sino en un compromiso inquebrantable de salvar vidas. Bomberos personal de emergencia médica oficiales de policía y personal militar conocidos colectivamente como los primeros en responder se adentran en lugares donde otros no se atreven a pasar su misión salvar aunque sea una vida. Apoya a través de la oración tú puedes hacer eso en medio del caos y el peligro que se enfrentan los primeros en responder necesitan nuestras oraciones hagamos de ello una práctica constante elevando nuestras oraciones Galatas 6.2 nos anima a llevar a las cargas de otros así cumplir la ley de Cristo nuestras oraciones se convierten en un salvavidas proporcionando el esfuerzo y protección mientras responden el llamado del deber reconoce también su sacrificio es fundamental reconocer y honrar el compromiso de los primeros en responder al hacerlo reflejemos el amor de Dios recordemos Hebreos 6.10 porque Dios no es justo para olvidar corrijo Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia un hombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún expresar nuestra gratitud y reconocer su sacrificio es recordatorio tangible de los esfuerzos que no pasan por desapercibidos también puedes fomentar la conciencia de la salud mental a menudo percibidos como los pilares fuertes de la sociedad los primeros en responder no son inmunes al impacto de los eventos traumáticos que presencian de la misma manera en que cuidar de nuestros amigos fuertes también debemos extender nuestro cuidado a otros héroes animémoslos a buscar a profesionales de salud mental que pueda ayudarles a procesar el peso de sus experiencias reconocer sus necesidades emocionales ofrece un espacio para la curación y el apoyo las preguntas son ¿cómo puedes apoyar y apreciar activamente a quienes sirven desinteresadamente en tu comunidad? es muy importante que pensemos en aquellos médicos policías que estuvieron en todo momento y o están en todo momento cuando de un caos en la ciudad se trata oremos por ellos así como se vivió en la pandemia acompáñame en esta oración señor que estás en los cielos gracias padre porque tú nos das la oportunidad de hablarte a través de la oración gracias porque podemos sentir que tú estás con nosotros trae calma a nuestros corazones y trae calma a aquellos primeros en responder médicos cuerpos militares bomberos policías que están en la ciudad día a día sirviendo a la ciudad guíales fortaléceles y ayúdales a superar cada una de las experiencias probablemente traumáticas que viven sé tú con ellos señor en el nombre de jesús amén tenemos un llamado y un mensaje a predicar palabra poderosa que vidas puede transformar es nuestro privilegio servir cumpliendo la misión llevando esperanza a toda tribu y nación toda tribu y nación maranata maranata ya muy pronto jesús volverá maranata ya muy pronto jesús volverá teme teme a diosidad la honra gloria y honor porque llegó la hora de su juicio de amor es nuestro privilegio a todo el mundo anunciar el evangelio eterno decir decir que jesús la aurora llegará y tu luz alumbrará trabajando en unión anunciando salvación la aurora llegará y tu luz alumbrará tu palabra tu palabra es alimento de promesa y cumplimiento la aurora llegará y tu luz alumbrará y tu luz alumbrará maranata 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 ya muy pronto jesús volverá maranata 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 ¿Qué aprendimos hoy? En esta parte del programa es donde nos preguntamos ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendiste tú hoy? Bueno, enfrentar el miedo en las ciudades No es algo bonito, Gaby De todo lo que podamos pensar Que las personas temen Les atemoriza Que enfrentan en relación al miedo Vuelve el mismo tema Deberíamos de ponernos en los zapatos de las personas Hablar de esto abiertamente Anuncia en las ciudades, nos ha traído tanto Y yo solo les doy una pequeña pincelada Porque ustedes deben poner atención Semana a semana, día con día En esta serie especial Y es que también la pregunta de hoy en el emocional Era ¿Quién responderá? Como si nosotros Tuviéramos un llamado a No, no es como sí Es que tenemos un llamado A ayudar a nuestro prójimo A amarlo Y cuando tú amas a alguien Buscas que esté bien Que en todo momento Puede estar beneficiado Y que nosotros podamos de alguna forma Propiciar ese beneficio Así que si hay que responder Somos nosotros Si hay alguien que puede ayudar Se nos dejó un ejemplo muy claro y trágico En septiembre El 11 de septiembre Si hoy podemos ayudar a alguien Que está pasando una tragedia interna o externa Seamos nosotros los que hablemos Vamos, abramos nuestros brazos Que ellos puedan ver a Cristo en nuestras vidas Esto lo logramos Saliendo de nuestra zona de confort Pablo Es lo que yo aprendo Salir de mi zona de confort Ir y apoyar Y gracias por haber estado con nosotros Sigue con más de este contenido Siempre cerramos con este tema Que ahora trajo Unión Radio En su producción de música Que es Maranata También las dinámicas ¿Qué nos traerá el cierre de esta semana? Gaby La averiguaremos Hasta acá Llegamos agradeciendo la sintonía En Anuncia a las ciudades en Sin Rodeos Y su programa de Unión Radio Guatemala Nos vamos Nos vamos Y gracias por haber estado con nosotros hoy Mañana el gran final Mañana Sí, mañana el gran final Bueno Quisiéramos contarles todos los detalles De cómo llevamos esta semana Pero esperamos que ustedes La hayan pasado de maravilla Con su programa Sin Rodeos Hasta la próxima Hoy comparte el mensaje de Dios Anuncia en las ciudades Que pronto vendrá Sin Rodeos presentó Anuncia en las ciudades Por Unión Radio Guatemala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!